En esta presentación, echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con las corporaciones. Primera pregunta El autoparto es A. Una cuenta de activo B. Una cuenta de activos contra saldo C. Una cuenta de ingresos D. Una cuenta de capital contra O.E. Una cuenta de pasivos. Bien, una vez más, repasaremos esto. Usaremos el proceso de eliminación para reducir estas opciones. El autoparto es una cuenta de activos. Ahora, si no sabemos qué acciones de tesorería del tesoro probablemente nos suene familiar, y probablemente tengamos algún tipo de idea de lo que es. Pero si no sabemos lo que es completamente, entonces podemos tratar de mirar la terminología y decir, mmm, es tesorería, algún tipo de acción. Por lo tanto, se podría pensar que sería un tipo de acción. Así que creo que uno pensaría, basándose en el hecho de que las acciones que contiene, que tal vez tenga algo que ver con la sección de acciones. Así que voy a decir que probablemente no va a ser solo en base a eso. Probablemente no sea una ventaja. Ahora, si piensas en la compra real, puedes empezar a pensar que es un activo, porque básicamente estamos comprando nuestras propias acciones, y debitaríamos las acciones de tesorería y el crédito. Entonces, escribieras esto, sería un débito a las acciones de tesorería, sería un débito y acreditaríamos efectivo. Y si nos fijamos en eso, si se tratara de cualquier otra acción, se pensaría que el débito iría a un activo. Entonces, si escribes la entrada del diario, podrías comenzar a pensar, tal vez sea un activo. Pero si nos fijamos en la terminología, diríamos, mmm, las acciones son probablemente algún tipo de capital, si es nuestra acción, y estamos hablando de acciones corporativas. Así que voy a tacharlo. B dice una cuenta de activos contra contra. Y, de nuevo, un activo contra sigue siendo un activo. Significa que es un activo con un saldo contrario al saldo normal, es decir, un saldo acreedor para un activo. Así que eso es como la depreciación acumulada. Es una cuenta de activos contra, pero no es una cuenta de activos cualquiera porque tiene existencia si estamos asumiendo, adivinando, que eso estará en la sección de equidad C dice una cuenta de ingresos. Ahora, los ingresos están en la sección de patrimonio, porque es parte del estado de resultados que se cierra con el patrimonio. Así que me quedaré con eso por ahora. Le dice una cuenta de contracapital. Por lo tanto, esa cuenta podría despistarnos. Tomaríamos la equidad suena un poco bien porque dice acción. Estoy pensando que va a ser una sección de equidad, pero en contra de la cuenta de equidad, no lo sé. Contrageneralmente significa que tiene un equilibrio opuesto al equilibrio normal. ¿Es ese el caso? No sé. Me quedaré con eso por ahora. Le dice una cuenta de pasivo y de nuevo, acciones de autocartera. Voy a argumentar lo mismo para el hecho de que no es un activo, voy a decir que dice acción. Así que voy a decir que no es un pasivo, luego voy a decir que probablemente esté en la sección de equidad. Así que nos quedaremos con C y D y volveremos a pasar por esto. El automovilismo es C o D, ya sea una cuenta de ingresos o una cuenta de contracapital. Ahora, de esas dos, el hecho de que la segunda sea una cuenta de capital, me gustaría ver solo una cuenta de capital. Eso sería lo más correcto, ya sabes, me parece correcto. Así que tenemos capital aquí y tenemos ingresos aquí. Yo pensaría que no son los ingresos, porque, ya sabes, si estamos hablando de nuestras acciones, probablemente no lo seamos. Probablemente no tenga nada que ver con los ingresos o los gastos. Estamos vendiendo una participación en nuestras acciones. Entonces, aunque los ingresos se cierran a la equidad, no suena bien. Por lo tanto, creo que la equidad de contra sonaría lo más apropiado. La única contra puede sonar un poco inusual para nosotros. ¿Por qué sería contra? Bueno, el stock de autocartera representa que nosotros recompramos nuestro propio stock. Por lo tanto, si emitimos acciones en el mercado, debitaríamos efectivo, o lo que sea que las emitiéramos, y acreditaríamos las acciones y luego pagaríamos más en capital, lo que sea, pero las acciones estarían ahí. Y luego, si volvíamos a comprar nuestras propias acciones, algo inusual, debitábamos las acciones de tesorería. Entonces lo llamaríamos autocartera. Eso significa que volvíamos a comprar nuestras propias acciones, que ya habían sido emitidas en el pasado, y las pondríamos en los libros, no como un activo, sino como una cuenta de la sección de capital, y acreditaríamos en efectivo. Por lo tanto, estaría en los libros como la sección de equidad. Y normalmente las cuentas de capital, como las ganancias retenidas y las acciones ordinarias, tienen saldos acreedores. El capital total tendrá un saldo acreedor, y este es un saldo deudor porque recompramos nuestras propias acciones. Por lo tanto, va en contra de la norma de las cuentas de capital, que es un débito en lugar de un crédito. Nótese que ese relato en contra puede ser confuso. Porque algunas personas, cuando aprenden las cuentas de contra, primero lo aprendemos con la depreciación acumulada, que es una cuenta de activos de contra, que es el primer tipo de cuentas de contra que aprendemos. Así que empezamos a pensar que las cuentas contra tienen saldos acreedores, solo porque la depreciación acumulada, es una cuenta contra y tiene un saldo acreedor. Pero lo que lo hace contrario no es que tenga un saldo acreedor. Es que el saldo normal de una cuenta de tipo activo es un débito y él. La depreciación tiene lo contrario o en contra del saldo normal, que es un crédito para una cuenta de tipo de activo. Si estamos hablando de una cuenta de pasivo, como estamos aquí, las cuentas de pasivo tienen un saldo acreedor normal. Por lo tanto, para ir en contra de la norma, tendríamos que ser un saldo de odorsi.